Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso ya sabéis que hoy ha tenido lugar el Warriors Den, el directo de For Honor semanal, cargado de noticias y nuevo contenido. Bueno, nuevo contenido la verdad es que esta semana sí que hemos tenido y noticia alguna, porque la verdad parece ser que a lo largo de este último mes de junio han estado recibiendo los servidores de For Honor diversos ataques y es por eso que han experimentado algún que otro corte. Y es por eso gente, y debido a estos cortes, ¿vale? Que han fastidiado un poco la experiencia del juego, pues el equipo al mando de For Honor ha decidido recompensar a su fiel comunidad con nada más y nada menos. Ojo, lo voy a poner, según entramos al juego nos encontramos la recompensa, bueno, tenéis que haber logueado en el último mes, lógicamente, para entre comillas estar entre los afectados de estos problemas, pero ojo a la recompensa. No recompensan con... ¡250 de acero! ¡What the fuck! Pero, tío, si algunas ejecuciones valen 7.000, luego los outfits 15.000, luego las firmas 5.000... ¡What the fuck! Algo yo con 250 de acero. Ah, bueno, esperaos, que es que no es la única recompensa. También nos han dado 3 tickets de aumento de experiencia, ¿vale? Ahora sí queda todo en su sitio, ¿de acuerdo? En fin, ya he hablado muchas veces y en numerosas ocasiones, en montones de vídeos sobre la gestión de For Honor, y la verdad, gente, ya sabéis que si fuese mi juego yo lo llevaría de otra manera, pero bueno, es lo que hay. ¡Vamos con el nuevo contenido de la semana! Nuevo contenido de la semana ya disponible en For Honor, New Signatures, o lo que es lo mismo, son las celebraciones, ¿vale? Gente, nos han puesto nuevas celebraciones, una para cada personaje, y la verdad que no es tan mal, tenemos esta primera del Guardián, donde arranca el extremo del mandoble, ¿vale? Lo que sería el Pommel, me parece un poquito plagio de Morhau, pero ok, ¿vale? No está nada mal. Tenemos esta de la Pagekeeper, Pagekeeper, bueno, Pagekeeper la verdad que no se van a ver muchas celebrando, pero vale, básicamente porque es difícil ganar con ellas, pero bueno, hay gente muy proasa que revienta. Aquí tenemos la del Girito, del Conquistador, que es que no voy ni a comentarla, o sea, impresionante, la voy a comprar ya, 5.000 de acero. Toma mi dinero. Voy a hacer la ironía, la Bringer levantando el puño, Centurión, esta sí está algo mejor, tira la Gladius, parece que se quita la baba de la boca, y dice, ok, soy el puto amo, lo eres, Centurión. Esta no está mal, del Gladiador, levanta su escudito, que parece la verdad un plato, también tenemos al Black Prior, que tiene su arma clavada en el suelo, y levanta el escudo a la vez que señala al frente y luego debajo del escudo, como tú ahí debajo, muchachote. Tenemos la del Invasor Rider, joder tío, que le ha escupido directamente sangre al hacha, tiene los pulmones ahí un poquito reventados. La del Berserker, Razor Shard, not bad, pero tampoco es muy llamativa. De momento, para mí estas muy flojitas, ¿vale? Normalitas, la de Luskalen no está mal, en plan ahí, ¡vamos, vámonos! Esta sí que me ha gustado algo más, lanzamiento de Jabalina, de la Valkiria, me recuerda muchísimo a un emote que está participando en el evento de emotes. El Celta, que se ha marcado ahí un curve de bíceps doble con Fuihander. Ok, Chabana, típico de sus locuras. El Kensei. Tenemos la del Orochi. Ya digo que no están mal, gente, pero muy normalitas la mayoría de ellas. La del Sugoki. Como taunteando, ¿no? La del Anobushi, que esta la verdad que sí que se ha comentado bastante en el directo, porque está chula, es diferente. ¡Ay! Soy tu gatita, o sea, what the fuck. Shinobi. De momento, la que más me ha gustado es la del Anobushi, ¿eh? Las cosas como son. Tenemos a la Musa. Que no está mal, comparada con el resto no está mal. Tenemos Hitokiri. En este caso es la Sakura. Bastante parecida a una que tiene ya el Raider. O sea, hasta en eso es un reciclado, ¿really? Tenemos al Tiandi. Ahí posando. La Anoxia. Que es el Acróbata. Venga, para adelante, para atrás. Y para adelante otra vez. Ahí lo llevas. Spiderman. Y esta, que está muy guapa, del Jan Jun. La verdad que creo que junto al Anobushi son mis favoritas. Porque además es que se mueve la cabeza y la textura del arma no varía nada. O sea, tiene totalmente el punto de apoyo cogido. No está mal. Tampoco la del Shaolin. Y esto es todo, gente. Es que tampoco da para mucho más. Ya adelanté hace un par de semanas que íbamos a tener un periodo de parón. Un periodo de descanso. Hasta las semanas previas al lanzamiento del nuevo personaje vikingo. Así que no me echéis la bronca. Si estoy subiendo menos contenido de For Honor, ¿vale? Porque ya lo comenté la semana de la E3. Estamos en una época, digamos, de relax. Ahora mismo en For Honor, ¿vale? No hay nuevo contenido. Y si no hay nuevo contenido, no os puedo traer nueva información. Lo que sí que os puedo decir, que el Warriors Den de la semana pasada, ¿vale? Creo que no he hablado de esto todavía en el canal. Ha sido el más patético y desastroso. Que yo recuerdo haber visto en casi dos años viendo Warriors Den de For Honor. Y el de esta semana también ha sido muy blandito. O sea, flojito, flojito. Directos de media hora. Donde de la media hora, 15 minutos es de la sección de la comunidad. Se habla de torneos vacíos, escasos. No se suelta ni un teaser. Ni se genera una especie de hype. No se comenta nada. No se adelanta nada. No sé. Sí que me esperaba cierto parón. Pero me ha sorprendido. No me esperaba tanto, tanto, tanto parón, gente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Que no me quiero enrollar nada más. Pero como siempre, que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Y suscribiros al canal si a estas alturas no estáis suscritos. Para no perderos nada relacionado de For Honor. Que aunque ahora estemos de descansito. Porque no está saliendo nada estos días. En cuanto se vayan filtrando nuevas cositas. Volveremos a la carga. Cualquier cosa que me queráis decir. Sabéis que podéis hacerlo como siempre. Aquí abajo, en la caja de comentarios. O a través de mi Twitter. Arroba. Yugames. Contra. Has dicho todo esto, gente. Me despido. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Sí!